Esto es un proyecto de declaración de emergencia social alimentaria que habíamos presentado en el año 2018. Lo pasamos a comisión porque no había acuerdo de los concejales. Y bueno, viendo la situación actual, la situación en los barrios, la situación en las escuelas, la charla con vecinos que se están organizando para juntar alimentos, para todo eso, creemos que es oportuno, después de las declaraciones del Intendente que en el Bolsón había hambre, volver a reflotar el proyecto que estaba en comisión. Y este proyecto es un proyecto muy simple, donde plantea, en el año 2018 ya planteaba que en el Bolsón de 40.000 habitantes había unas 13.600 personas por debajo de la línea de pobreza, donde planteaba también que una encuesta y censos del INDEC habían dado que la canasta familiar en la Patagonia era de 26.000 pesos. Bueno, nos encontramos el día lunes con un dólar a 61, ayer un dólar a 63 pesos, con la noticia de que los alimentos iban a subir entre un 14 y un 18%, una bolsa de harina a 900 pesos, y creemos que no da para más, que nosotros le tenemos que dar herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda salir rápidamente a buscar acuerdos, a buscar convenios, a hacer lo que tiene que hacer para que esto en el Bolsón no pase a mayores, porque realmente la situación está muy mal. Las cifras que manejan ustedes, ¿de dónde han surgido estas cifras de la cantidad de personas que estarían por debajo de la línea de pobreza? Esto sale todo de los censos provinciales de la provincia, pero también de censos nacionales y del INDEC. O sea, esto no es ningún capricho, esto es la realidad. Fíjate que hace un ratito vino un vecino de la localidad a plantearme que les llegó una boleta de electricidad de 10.000 pesos. Estamos hablando de un combo de cosas y seguimos luchando contra esto desde hace mucho tiempo. Entonces, amerita que los concejales pongamos esto en el tema, en el temario de la sesión. Y básicamente lo que estamos haciendo es darle herramientas al Intendente Municipal para que accione, para que tenga un respaldo del Consejo Deliberante, para que pueda hablar con los comerciantes locales y armar una canasta familiar digna con precios cuidados del Bolsón, que ya lo habíamos hecho en la gestión anterior y había dado resultado con comercios locales. Entonces creo que nos tenemos que ayudar entre todos y esto es una herramienta para que el Intendente pueda viajar a Buenos Aires, viajar a Viedma, reclamar, solicitar y decir que el Bolsón también necesita y que por más que estemos en un punto alejado de la provincia, que también existimos. ¿Recuerdan qué año se hicieron estos acuerdos y con qué comercios? Mirá, estos acuerdos los hicimos en el año 2013-2014 y se hicieron con supermercados locales, me acuerdo que estaba Chaqueño del Centro, estaba FSQ, estaba la verdulería Eloy, me está tirando letra Marcelo, con corralones también. Fue algo de entrecasa, fue algo hecho donde el municipio le ponía el logo de que estas empresas estaban colaborando y creo que tenemos que volver a eso porque realmente hoy contamos con 11 comedores, es una vergüenza que cuando no, se había pasado de moda el tema de los comedores, que la gente tenga que ir a comer a los comedores, antes iban los nenes, hoy van las familias y no alcanza, no le alcanza a un municipio, no le alcanza a una provincia y la gente que antes hacía changas, hace changas y no le alcanza tampoco porque las changas se las pagan cada vez menos, no hay trabajo porque no hay trabajo, entonces hay que ser realista y hay que tratar de usar las herramientas que tenemos desde el Consejo Deliberante para darle herramientas al Intendente para que pueda salir a gestionar y a conseguir alimentos, a conseguir todo lo que se tenga que conseguir para que la gente pueda estar mejor. Lógicamente que sería importante poder generar empleo para que la gente esté bien, pero bueno, eso será para una etapa futura cuando tengamos de Presidente a Alberto Fernández.